Esas de pueblo que no han trabajado en su vida, pueden hacer marketing con ellas. Lo puede hacer el país porque es el periódico más repulsivo, que más daño ha hecho a España durante la transición y que no entiendo cómo el Banco de Santander sigue manteniendo lo vivo y no lo ha cerrado ya. Bueno, vamos, y aquí sí que tiene que ser muy rápido porque ya nos vamos con el tema de Cuba. Yo le voy a preguntar muy rápido, 20 segundos, háblame de Carmen Calvo. Bueno, Carmen Calvo es el sumum de la mentira, el sectarismo y la maldad. Esta señora, muy recientemente, y me perdonas, luego seré más breve con los demás, pero con esta no puedo dejar de serlo. Esta señora ha dicho al final de Salt Times hace un par de semanas que en España, en la guerra civil, los nacionales habían matado a más gente que en Cambodia, o el segundo después de Cambodia, en Cambodia murieron dos, asesinaron a dos millones de personas. Fíjense esta miserable, mentirosa, hasta decir basta. Bueno, en la guerra civil, señoras y señores, murieron fusilados por ambos bandos, por parte nacionalista 50.000 y por parte republicana 60.000. Pero hay otra una cosa que sí quiero decir. Decía mi amigo, mi gran amigo Camilo José Cela, que a los malvados y a los traidores hay que desearle todos los males. Yo no le deseo ningún mal, pero lo que sí deseo es que ante la justicia acabe respondiendo del gravísimo daño que ha hecho a España y a los españoles. Y ahora ya... Vamos más rápido, Roberto. Venga, adelante. Porque esto es un reto que al final no lo está cumpliendo. No, a ver. Estamos siendo muy largos. Ya habrá como si. A ver, Arancha González, Laya. Bueno, es el sumo de la incompetencia y de la ignorancia internacional. La verdad, no conoce nada del mundo en que vive, lo ha demostrado. Pero, y ha sido la peor ministra de Exteriores, en unos ministerios de Exteriores que desde Paco Fernández Ordóñez ha estado lo peor de cada casa, tanto con el PP como con... Con el PSOE. Bueno, pues esta los ha superado a todos. Vale, vamos con otro. Juan Carlos Campos. Juan Carlos... El ministro de Justicia. El ministro de Justicia. Bueno, este es el indultador de golpistas, favorecedor de terroristas, un felón sin fronteras. Raquel Sánchez. Raquel Sánchez. Vamos a ver dónde tengo yo a Raquel Sánchez. Bueno, no, perdón, me he confundido. Raquel Sánchez no. Isabel Celá, Isabel Celá. Ah, ya decía yo. Celá es la consumación del desplome educativo que sufre España antes de que llegue su sustituta, que la va a mejorar todavía. Es decir, Celá es la responsable del desplome, bueno, de la parte final del desplome educativo que sufre España, porque el PP ha tenido su parte y el Zapatero también. Pues esto es lo que le diría de ella. ¿Y José Manuel Rodríguez? José Manuel Rodríguez Uribez. Sí, Uribez. Bueno. Yo no sabía ni que estaba de ministro. Bueno. Una contradicción con patas, ¿eh? Porque siendo el ministro de Cultura, nunca se ha visto acumular en España tanta incultura. Y luego no me pregunta por Duque. ¿Duque? Bueno, el astronauta. Que siempre estaba en la Luna. Que no sabía colocarse una mascarilla y que se ha pasado dos años en la Luna. Pues ahí tenemos, amigos, el informe, el análisis de don Roberto Centeno. No ha cumplido los 30 segundos, pero ha estado bastante acertado. Pero, perdónenme. Pero ha estado más rápido de los normales. Eso es verdad. Pero, perdónenme, me ha preguntado lo más importante. La única pregunta realmente importante, señoras y señores, es cuánto va a tardar esta chusma de gobierno en hacernos quebrar. Y cuánto tiempo va a tardar en robar a las familias... Don Roberto, pero eso no toca ahora. Eso no toca ahora. Eso no toca ahora. Pero bueno, pero esa sería la pregunta de qué va a hacer este gobierno. Nos va a hacer quebrar y nos va a robar a las familias todo su dinero. Eso no toca ahora porque tengo otro guión y usted me está ahí mezclando todo y no...